El barrio de la ciudad de Montevideo El barrio de la ciudad de Montevideo El barrio de la ciudad de Montevideo En cuanto a los usos del tiempo de desplazamiento y en cuanto al tiempo de espera Para reducir los tiempos se está construyendo la primera terminal de intercambio intermodal de autobuses en Colón El arquitecto Javier Landanco está encargado del proyecto Van a construir acá varios sistemas de transporte, no solo el ómnibus público, el auto privado, la bicicleta y el tren De acuerdo con el arquitecto, los beneficios también se verán en los comercios que ofrecerán sus servicios en la terminal Colón Cuando concluya el proyecto a mediados de año Pero además en la vida diaria de los usuarios que transitarán por los nuevos carriles exclusivos La ventaja que trae, son varias, pero desde la seguridad es muy importante O sea, el que el ómnibus camine por un corredor y no se vea interferido por otro tipo de transporte Le sirve a los dos transportes, ¿no? O sea, porque tienen requerimientos distintos, velocidades distintas Entonces eso creo que es lo que está trayendo el sistema Esos corredores sumarán seis kilómetros de carriles exclusivos en la avenida Garzón de Colón La popular avenida que pasa cerca de la oficina de Mario También recibió semáforos adicionales, desagües pluviales y otras importantes mejoras El tema de la avenida, digo, se ha mejorado Más que nada el tema del transporte, el tema de la iluminación La plaza tenía todo el pavimento deteriorado, las baldosas todas hundidas, rotas O sea, donde se ve la piedra ahora era todo tierra Se mejoró, si son las bajadas de capacitados, que no había una o dos nada más Hoy por hoy, Montevideo tiene más de 51 kilómetros de carriles preferenciales Y de acuerdo con el Departamento de Movilidad Ha mejorado sustancialmente el uso de transporte público Y disminuido el número de accidentes ¡Gracias!